En primer lugar, estamos hoy aquí concentrados en apoyo y en solidaridad con los compañeros que han sido despedidos dentro de RIVE. Entendemos que es un despido indiscriminado tan solo para buscar beneficio propio de la empresa, que no está justificado en ningún momento porque son personas que llevan más de 30 años en la empresa generando una plusvalía y tienen una edad bastante delicada para que se vean en la calle. Nosotros lo que estamos intentando es que hemos solicitado una reunión, a ver si nos dejan entrar, para hablar con el responsable de la empresa, donde queremos hablar con ellos, intentar que lo vuelvan a readmitir o que se les dé una salida digna a los trabajadores y no se tiren a la calle por solo justificar beneficio. Porque una empresa no puede decir de antemano que en el primer trimestre ya está diciendo que va a generar pérdida del año, cuando el año está bien, no ha terminado y con eso quiere justificar el despido. Y nos tememos que si esto le sale bien, puede ser que detrás vengan más. Lo que queremos intentar es llegar, dialogar, llegar a un acuerdo por las buenas y evitar esto. Si no, esto se irá incrementando y el apoyo solidario de los compañeros, como hoy están aquí, desde el marco de Jerez, han tenido una reunión en el puerto, pues se va a ver incrementado y todos los días tendremos que ver hasta que no nos reciba y por lo menos se le dé una salida digna a este conflicto que hay ahora mismo aquí. Esperemos que se termine y no se queda más. Como ha dicho el compañero, no es justo que una empresa que aún no puede demostrar tener pérdida porque no las tiene, lo hace en previsión y yo como representante de Comisiones Obreras del Puerto no puedo más que denunciar que se vuelvan a dar acontecimientos de este tipo, que nos estamos desayunando todos los días con historias de este tipo, dadas en denuncia que ya hemos hecho en muchas ocasiones de que la reforma que el gobierno puso en vigor, esto le pone en bandeja a empresarios que no tienen escrúpulos ninguno para ser trabajadores que llevan un montón de años en la empresa, pues salgo en la calle sin no muchas justificaciones. Esto, como ha dicho el compañero, vamos a estar al frente, vamos a pedir que se reanmita a estos compañeros y que las cosas se hagan de manera más formal. Ya el puerto está soportando una tasa de paro bastante fuerte como para que ahora empiecen los empresarios también tanto hacele, pues o que hay quitando trabajadores para engordar beneficios, esto no lo vamos a tolerar nosotros.